Hola, mi nombre es Natalia. Acompáñenme a conocer el mejor proyecto del sur de la Florida, Metrópica, una comunidad que lo tiene todo. Metrópica se encuentra ubicada en la parte oeste del condado de Broward. Estamos al lado del centro comercial Sawgrass Mall, que recibe más de 26 millones de visitantes al año. Pero en el condado de Broward hay más que el Sawgrass. De hecho, es el lugar elegido por más de 200 empresas para establecer sus oficinas corporativas. Estamos a tan solo 12 minutos del aeropuerto de Florida y tenemos muy fácil acceso a las carreteras principales. Todo el equipo detrás de este gran proyecto son de primera, empezando desde nuestro desarrollador, el señor Joseph Cabana, que tiene una trayectoria de más de 30 años en la industria. ¿Qué es lo que va a ofrecer esta increíble comunidad? Estamos trayendo dos componentes muy importantes. Uno es la parte comercial y luego tenemos la parte residencial. La clase de comercios que ya están viniendo aquí son restaurantes internacionales, tiendas boutique de distintas marcas, salas de cine bistro, líneas de bowling, hoteles boutique, edificios de oficina, y todo en un concepto abierto, rodeado de parques donde tanto las familias como los adultos van a poder disfrutar un estilo de vida diferente, un estilo de vida urbano como si estuvieras en un downtown. Metrópica es una comunidad muy completa en la cual se están desarrollando 8 torres que van a ofrecer una gran variedad de áreas comunes y también una increíble piscina infinita en un séptimo piso que va a tener una vista espectacular hacia la reserva natural de los Everglades. Esta es la primera torre que está bajo construcción, la cual tiene 28 pisos de altura, 263 unidades de una, dos y tres habitaciones. Los seis primeros niveles en la primera torre son estacionamiento y luego en el séptimo piso es donde encontramos todas las áreas comunes. En la parte interior tenemos salón de juegos para niños, salas de cine, gimnasio, spa, sauna, inclusive una suite para invitados. Metrópica entrega todas sus residencias completamente terminadas y le ofrecemos dos opciones de acabados a nuestros compradores. Cualquiera de las dos opciones ofrece la misma calidad de acabados como cocinas de estilo italiano, counters de cuarzo y todos los electrodomésticos de acero inoxidable. Esperamos que hayan disfrutado de esta breve presentación de Metrópica. Para más información pueden contactarnos en leafmetrópica.com. ¡Los esperamos pronto!